Ay que cámara volteo, hola amigos, pues ya, ya estoy preparado para ver mis videos viejitos, tengo miedo, tengo miedo, todo bien, todo correcto y yo que me alegro, ok, primero de todo Tengo 11 suscriptores, tenía 11 suscriptores, ya era popular y quiero presentarles que yo era youtuber desde 2010, así es, 2010, yo empecé primero que el Rubius, ¿verdad? 2011 el Rubius, yo empecé primero que el Rubius, acabo de ver que el Rubius empezó en 2006, jaja, que pendejo estoy, perdón Y no, no logré nada de fama, solo logré humillarme a mí mismo, mira veía a Héctor Leal Vlogs porque, wow, mi tocayo, Héctor Leal Vlogs, Héctor Leal Vlogs sigue existiendo Sí, mis videos los tengo en privado porque jamás he querido que alguien vea mis videos Me voy a humillar, enfrente de todos ustedes estoy, tengo miedo, vamos a los videos Lo primero que estoy, mira, los voy a acomodar por fecha de, del primer video al último video Ay no, no puede, no mames, ¿qué es esto? ¿qué es esto? 2010, vamos a ver mi primer video, este video si lo recuerdo, es mi primo explotando un globo, gran video El mejor video de la historia No, güey, no quiero ver este, güey, tengo 192 vistas, ¿cómo logré tantas vistas en el 2011? Güey, dura mucho, dura 2.22 No estoy preparado mentalmente para ver esto, la neta, güey, lo voy a hacer por ustedes Quizá mañana me voy a morir y pues quiero que quede marcado mi territorio Quiero que estos videos no se queden ocultos ahí, quiero que todos lo conozcan Además de que ya voy a cumplir 18 años y es como que, para que vean mi etapa de infancia a adulto Pero es muy patético esto Empieza de todo el volumen, ok, me va a explotar los oídos posiblemente ¿Qué dice? ¿Qué dice? Probando efectos y también un pequeño cuento de la ballena y el delfín ¡Que se pelean! Este video va a tener copi... Mi hermana Es como es la canción Güey, me sacaste un pedo, güey Había una vez Una ballena Que comía iPods Continuemos Qué rico Y un delfín que comía almohada De la América ¡Woo! ¡De la América! Era el niño más feliz del mundo, no sabía que... Yo no sabía nada de fútbol y ahora tampoco Pero pues yo tenía una almohada de la América Porque... ¡Viva la América! Ellos no se querían y se pelearon ¡Se pelearon! ¡Se pelearon! ¡Se pelearon! ¡Bum! 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 ¡Se pelearon! ¡Sí! Mi hermana me encantó el fondo ¡Sí! ¡Se pelearon! ¡Sí! ¡Estoy sufriendo! ¡Se pelearon tanto que...! La ballena dijo Te odio, tonto delfín ¿Y el delfín? Te odio, cosa fea ¡Nia, nia! El delfín se puso un poco ciego y usó lentes Me encanta mi hermana que está complementando el video, wey ¡Porque se hizo diabética! No coman iPods porque se van a hacer diabéticos, al parecer Wey, me encanta mi ortografía Azúcar con S ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Voten! O sea, ya sé quién nos van a votar ¡Wey, pobrecito! ¿Oyeron eso? Ya sé quién nos van a votar Wey, mi autoestima No existía nunca No existió jamás Aquí les voy a dejar una encuesta Que les va para hacer la I Y ahí van a votar quién va a ganar La ballena que come iPods O la ballena que come Almohadas del América Para que el Hebel de hace ocho años cumpla sus sueños Ay, no, no puede ser Yo era el rey del shitpost ¿Yo inventé el shitpost? O sea ¿Quién hace esto a los diez años? ¿Quién hace esto? Me encanta Es que, gracias Te quiero mucho, Hebel Te quiero mucho, Héctor Guitrón Te quiero Este video va a estar censurado en todos lados Para que no encuentren el link jamás en la vida Siguiente video El baile del mejor Tato A mí, mi familia me dice Tato Pero pues Díganme como quiera Héctor, Tato, Hebel Ya me vale madres ¿Está bien? Ok Vamos a reproducir el baile del mejor Tato Ay, no, no, no puedo ver esto No Tato, Tato, Tato Producción Tato, Tato Es que yo ya iba para diseño gráfico Es que el futuro Es que esto 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 es diseño gráfico Es que yo a los diez años Yo ya sabía diseñar Yo ya sabía hacer animaciones Era el mejor haciendo animaciones Se los aseguro Ahí está Una prueba No quiero ver esto Me voy a morir Es que cuando lo esté editando Se los juro que me voy a arrepentir de todo Y cuando lo suba Yo sé que lo voy a subir Y me va a dar Si estoy haciendo este video Es porque lo voy a subir a huevo Y no hay vuelta atrás Tato, Tato Tato Producción Tato, Tato Vamos El baile del Tato Tato, Tato, Tato Tato, Tato, Tato Tato, Tato Tato, Tato, Tato Tato, Tato Tato No estoy arrepentido de eso Estoy dormido acá Y mi cerebro De repente Dice Tato, Tato, Tato Tato Producción Y yo Ayuda Son demasiados videos No los voy a ver todos ¿Va a haber una parte dos de esto? No Ustedes Denle like al video Porque ya vi que En el video de que Soy coreano Soy coreano Llegamos a los mil likes Muchas gracias Los quiero mucho Perdón Muchas gracias Los quiero mucho Gracias por los mil likes En ese video Besitos Hola Soy muy profesional Tengo dos cámaras Que una ni es mía Porque la tengo que devolver mañana Ay no No quiero ver este Se los juro Es que este Feliz San Valentín A ver vamos a ver el de Feliz Ahorita van a ver Lo que en realidad Era la educación en México En el 2011 En la primaria Aquí hay un monito Enseñando el pito Por algún motivo O sea Miniaturas De YouTube O sea Me encanta que no me esfuerzo Ni en poner Tato Productions Centrado O sea Tato Produc Ions Ay Dios Tato Tato Productions Uy estoy bien cutie Oh my god Ya es Sábado Le copiaba a Sandy Coven No a quien Ya es Viernes Ya es Viernes A Sandy Coven Le copiaba Hoy comeré pizza Ajedrez pizza What? Es mi linda pizza Qué es esto Qué es esto Me pueden explicar Qué es esto Güey Qué es esto Güey Qué es esto Qué es esto Qué es esto Si me van a poner Copyright Ya llegó la pizza Ya llegó la pizza Ya mi humillación Está en nivel Un millón Así que No pasa nada Ya me da igual Sé fuerte Por favor Yo ya estaba deprimido Desde 2011 O sea Vean Ese globo triste Revíndalo Comedia Comedia Calla de Java Nadie te quiere Ahorita está sonando música De My Chemical Romance De fondo Yo ya era emo Desde 2011 Tengo miedo Tengo miedo No quiero ver esto No sé qué hacer En estos videos Ya no se me ocurre nada Yo en estos momentos Literalmente estoy resubiendo Los videos De 2011 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues abrir unos chetos Flaming hot En cámara Así es Un globo No tiene audio el video What? No, no tiene audio No, no tiene audio No puedo creer este video Oink ¿Qué fue eso? Oink Oink Así es Ahora me voy a llamar Tato Productions Mi canal ya no se va a llamar Hebel Ahora es Tato Productions Ay Diosito Mira el Hebel Del 2011 Intentando trolear A la comunidad De YouTube Mi hermana bien forzada Mi hermana de que Ay no Mi hermana inventó el meme de El trapo El trapo El trapo El trapo El correo Ya llegó Anunciando su canción Y grita con emoción Correo Aplasta la foto Para ver el video anterior Ah no Que cringe Oh no ¿Qué es esto? Ve mi video anterior Por favor Vean mi video anterior Voy a tomarle foto a esto Para ponerlo en el final del video Wow Este video dura Tres minutos Soy yo cuando mi video Dura diez minutos Justamente tres Así es Dejó de grabar La cámara Ok Ya estamos grabando otra vez Hola Buenos días ¿Cómo están? Tenía descripción Este video fue hecho Cuando un día Se fue la luz Ok Ya entendí Porque el video Estaba ultra aburrido Tato con bigote Presenta ¿Qué es esto? Ay Julián ¿Qué? Ay Julián ¿Qué? Ay Julián ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Esto es actuación de verdad Televisa por favor Contrátanos Para La Rosa de Guadalupe Esto debería tener Un millón de views Esto es relevante Esto es calidad No quiero subir esto No quiero subir esto Pero lo voy a hacer Porque no tengo dignidad Y lo voy a hacer Así es Hola Amigos Si quieren parte dos de esto No O sea literalmente Puedo hacer una serie Viendo todos mis videos Viejitos Porque este no es el único canal Donde tengo videos Viejitos Literalmente Todos los días Me levantaba A prender la laptop A abrir el Windows Movie Maker Y a grabar lo que sea O sea Iba con mi abuela Prendía el Windows Movie Maker Iba con mi tía Y prendía el Windows Movie Maker Iba al pueblito Que no tiene internet Ni nada Abría el Windows Movie Maker Y con la webcam Grababa lo que salga del huevo Si quieren ver más esta basura Díenle like al video por favor Muchas gracias por todo su apoyo En estos últimos videos Los quiero mucho Besitos en el ovo Y el 26 de septiembre Ya va a ser mi cumpleaños Ya voy a ser legal Así es Así que vayan pensando En qué regalarme ¿Verdad? Porque quiero regalos Espero hayan disfrutado este video Sé que todo es muy gracioso Para ustedes Pero para mí es como que Estoy viendo mi pasado oscuro De la Deep Web Ya no sé qué van a pensar De mí después de esto Literalmente me van a hacer 20 mil memes Pero ok No pasa nada Ya con el Hebel concentrado Ya me acostumbré a hacer un meme Soy diseñador gráfico Por favor suscríbanse Gracias 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 Gracias